Sean todos muy bienvenidos a un nuevo video de Misiones Diarias. En el día de hoy tendremos que encontrar las veras del final del arco iris en el páramo dorado, enfrentar al dragón oscuro, meditar en el cementerio y revivir memoria de espíritu de el páramo dorado. ¡Vamos a ello! Para la primera misión tendremos que encontrar las veras del final del arco iris en el páramo dorado. Para ello tendremos que dirigirnos a la parte derecha de la primera zona en la cual descenderemos. Nos encontraremos con un pequeño barco o bote, el cual nos llevará a esta zona para poder encontrar el arco iris. ¡Suscríbete al canal! Una vez llegados a esta zona podremos visualizar el arco iris desde la lejanía. Nos iremos en esta ocasión a la parte izquierda. Una vez llegados a esta zona el corillo la misión estará completada muy bien. ¡Vamos con la siguiente! Para la siguiente misión tendremos que enfrentar al dragón oscuro. Para ello tendremos que acercarnos hacia un krill y tendremos que permitir que nos apunte. No es necesario que nos ataque en este caso. Tenga cuidado cuando van a caballo ya de que hay una probabilidad de que trajete a la persona que está encima de caballo y no a ustedes. Es que ustedes conducen. Una vez hecho eso con ello la misión estará completada muy bien. ¡Vamos con la siguiente! Para la siguiente misión tendremos que meditar en el cementerio. Para esto tendremos que cruzar todo el cementerio hasta llegar al otro extremo y con ello encontraremos la zona de meditación. ¡Nos sentaremos! Y aquí viene la pregunta. ¿Cuál es tu película? ¿Decembrina favorita? Una vez introducido nuestro mensaje le daremos a enviar y con ello la misión estará completada muy bien. ¡Vamos con la siguiente! Para la siguiente misión tendremos que revivir memoria espíritu en parra moderado. Para ello tendremos que dirigirnos hacia el campo de batalla. Una vez llegado a esta zona tendremos que dirigirnos al medio del campo de batalla. Y nos encontraremos con el espíritu que hay que revivir. Lo reviviremos. Y es un espíritu de seguir. Una vez completado el espíritu. Pero ya la misión estará completada muy bien. Y esas serían las cuatro misiones del día de hoy. 23 de diciembre de 2021. Ha sido todo un placer poderles ayudar. Muchas gracias chicos por todo el apoyo. Y ahora vamos con los saludos. Un saludo muy especial para... Yosepaté, Carolina Maruri, Pablo Torrado, Lumiuz, Nune Arely López Cruz, Romano Senpai, Jonathan Ramírez, Stephanie, Misterio Escarcelo 92, Ángel Fox, Isaka, Is, y Yamil Salgo por haber comentado en el video anterior. Muchísimas, muchísimas gracias chicos por todo el apoyo. Gracias por comentar en cada video. Gracias por permitirme saber de que el video les ha gustado o si es que hay algo que destacar del video. Bueno y yo me despido. Espero que les haya gustado. Cuídense mucho. Ya lo veremos después. Y espero verlos en el video de mañana. Nos vemos. Chau.